Hola que tal gente de las redes sociales, yo soy Annie Campos y bienvenidos a este primer video de primer capítulo del blog Annie Campos Pasión y Tradición Mexicana. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the bus and seatbelt sign. We are now free to go back to the cabin. Let's go. 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 de la pandemia, pero de alguna forma también, por otra parte, pues sigue siendo un aspecto bastante difícil porque pues siguen habiendo bastantes eventos cancelados, tienes que tener cuidado con el contacto de las personas y bueno, todos esos tipos de aspectos para un ambiente deportivo y sobre todo que compita, que quiera que se dedique a su deporte profesionalmente, pues realmente desanima bastante por esta situación porque más allá de hacer deporte también es toda esta adrenalina del evento, de los eventos oficiales, de la gente que te va a echar porras, es todo un conjunto, no sé, un mar de emociones que de alguna forma pues hoy se reflejan con estrés, con preocupación, con tristezas por esta cuestión de la pandemia y la verdad a lo mejor pensar en cuándo llegará a terminarse o a regularse las cosas, pues está difícil porque de haber cambiado a un semáforo un poco más tranquilo, volvimos, retrocedimos más bien a un semáforo realmente negativo y se escucha bastante sobre gente que le ha pegado y no le ha librado lastimosamente, pero bueno, igual yo creo que también como ética de todo deportista es pues sí, seguir con su pasión con lo suyo, pero tomando las medidas necesarias. Obviamente no hay que dejar de lado todas estas cuestiones porque la pandemia existe y si fuese algo de broma como mucha gente lo cree, pues no creo que el mundo como tal se hubiera involucrado. Esas son otras cuestiones igualmente, pero nunca está de más cuidarse, más vale prevenir que arrepentirse y bueno, prácticamente aquí en el ambiente de la correría pues sí ha estado bastante difícil. Se han llevado a cabo sí varios eventos, obviamente con sus respectivas medidas de salud, pero obviamente no se siente la misma vibra como de la emoción, el entusiasmo, la gente, porque la gente que va también a apoyar, que va de espectador, vaya, o sea, ellos hacen del evento que sea también como con esa vibra de emoción. Y bueno, obviamente pues los que practicamos esto y como otro deportista, como cualquier otro deportista, como les había mencionado, bueno, va a lo que va y a dar su mejor y todo, pero sí a veces necesita como que esa chispita. Y bueno, realmente esa es una de las cosas que a mí me preocupa bastante ahorita porque yo le tengo mucho fe a este equipo con el que por el momento me encuentro, que es Escuela de Oro de la ciudad de Irapuato, de aquí de Guanajuato y realmente a muy poco tiempo que se ha reunido, que se ha formado este equipo, siento que se han hecho bastantes logros y sobre todo que bueno, a pesar de ser un año difícil el 2020, pudimos avanzar bastante y yo creo que nuestra mayor motivación fue y ha sido la de obtener nuestro pase al Congreso, que desafortunadamente a últimas cuentas pues no se realizó el Congreso y va a ser algo, pues sí, tomándolo en cuenta imposible poderlo realizar con las medidas de salud porque la gente, obviamente la afición, espera con ansias este evento, el Congreso Nacional de Charrería, pero bueno, la verdad es que esos resultados del estatal nos dieron muchísimos ánimos, luego nuestra participación en el Campeonato Centenario Rancho El Pitallo, realmente todos esos pequeños eventos, que bueno, no fueron muchos, pero nos dieron mucho el ánimo de seguir adelante con esto. Y aunque difícil, pues bueno, no perdemos la esperanza de igual ponernos las pilas, también como les mencionaba, con nuestras respectivas precauciones y todo, siempre la hemos tenido desde que empezamos a entrenar y pues no hemos tenido también problema con eso porque también siento que nosotros sabemos esa parte de la responsabilidad de que, por ejemplo, yo nada más es trabajo, mi casa todo el día y ya. Hago contenido en TikTok, ahorita estoy empezando con el canal de YouTube y bueno, prácticamente yo nunca aparte he sido de las personas, de las chicas que les encanta salir de antro y cada noche, cada viernes y así, no. Pero pues bueno, de pronto sí llega a haber como un momento de desesperación y de alguna forma entiendo esta parte de la pandemia, o sea, la cuarentena y todo, resguardarnos y así, pero pues obviamente ocupo hacer mis actividades, algo que me haga sentir viva, aunque a veces dicen, pues no mueras por vivir, verdad, pero bueno, todas estamos de acuerdo en que hay que cuidarnos, en que llevar nuestras medidas y aparte, pues este deporte se realiza al aire libre, no hay tanto contacto físico con con las integrantes, cada quien su caballo monta, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Otra de las cosas que realmente me preocupan bastante es que, bueno, estaba el desánimo, no solo mío, de parte de todo el equipo, por la cuestión de la pandemia y todo, y de que, como había mencionado nuevamente, este, pues varios de los eventos oficiales o eventos reconocidos se habían cancelado. Bueno, se dio a cabo este fin de semana, bueno, para estos días, el campeonato millonario Tequila Hacienda Vieja, y fue una tristeza de pronto ver que a un día de terminar ese campeonato, lanzaron el comunicado de que se había cancelado por esta cuestión de la pandemia. La verdad, nosotros estábamos entrando en un dilema en el equipo de saber si competíamos o no. Teníamos la oportunidad, gente, déjenme presumirles, pero igual también estoy como con la estaca aquí, de, teníamos la oportunidad de entrar a la feria de charras de acero, un evento que realmente, pues, wow, de mucha, como muy impactante, muchos equipos realmente topadores de los mejores, y, bueno, como les mencionaba, pues, mi equipo se acaba de formar, somos chicas que sabemos montar, que sabemos cómo se mueve el ambiente, pero, pues, de alguna forma, el congreso iba a ser nuestro primer evento, y este equipo trae el ánimo entre todas las integrantes de, pues, sobresalir, ¿no?, como equipo. Y, bueno, estaba la oportunidad de ir a charras de acero y confirmamos nuestra asistencia para el torneo millonario de Rancho San José, que se va a llevar a cabo en marzo, pero contemplando esta situación de este millonario que acaban de cancelar, que justo hoy, domingo, este, iba a ser su último día del torneo, pues, está bastante impactante, y surge el miedo, como que esa, no sé, preocupación de qué vaya a pasar también con los próximos torneos, que igual falta tiempo, pero, pues, no mucho tampoco, entonces, quién sabe realmente lo que vaya a pasar. Tenemos, de hecho, una reunión entre Cuequiperas, este, el próximo, la próxima semana, el sábado, para saber, pues, en qué va a consistir nuestros entrenamientos de ahora, cómo es que se va a llevar a cabo más o menos este año, nuestros, pues, sí, programar como que todo este aspecto del equipo que nos ayude y, este, pues, seguir tomando esta, estas precauciones que realmente son necesarias. Y, bueno, ya se los he dicho también bastante, pero sí me preocupa bastante, me tiene muy desanimada porque realmente, bueno, pues, parece ser que las cosas sí pintan todavía a estarse muy tambaleado, pero, pues, la intención es seguir haciendo y seguir, este, difundiendo lo maravilloso de este deporte. Como quiera que sea, bueno, a lo mejor no habrá mucho que mostrar todavía sobre esta parte espectacular de los eventos, pero sí mucho que mostrar sobre en qué consiste todo y, este, y, bueno, responder también sus preguntas sobre algo que tengan con respecto al ambiente, sobre todo. Y, bueno, gente, sin más lloriqueos por el momento, simplemente, bueno, les quiero agradecer a la gente que está al tanto de, pues, mis redes sociales, que me saluda muy continuamente y, pues, a la gente que me está apoyando últimamente también. Me despido, queda inaugurada el blog Ani Campos, Pasión y Tradición Mexicana y, bueno, nos estaremos viendo muy pronto con alguna sección, ahora sí, sobre las noticias de la escaramuza, que esperemos que, bueno, pues, las cosas resulten bien. Y si todo marcha bien, ya saben que yo aquí les estaré chismorreando a través de este canal y, sobre todo, con los capítulos de este blog Ani Campos. Les deseo mucha paz, mucho amor y mucha salud y, calurosamente, me despido mandándoles un abrazo y esperando, bueno, pues, tener respuestas para poderles contar más a detalle lo que va a pasar con mi equipo y, sobre todo, más o menos, lo que irá pasando con respecto a los eventos. ¡Gracias!